El presidente Donald Trump envió sus condolencias a la familia del senador John McCain luego de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento. A través de Twitter Trump escribió, mis profundas condolencias y respeto van para la familia del senador John McCain. Nuestros corazones y plegarias están con ustedes.